¡Gracias! 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 ¡Aplauden, sombríen! ¡Sacan las escalaranles! ¡Aplauden, chiquititos! ¡Aplauden, chiquititos! ¡Aplauden, chiquititos! ¡Aplauden, chiquititos! ¡Aplauden! ¡Aplauden! ¡Bravo! 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 La noche por la ventana, platicando con mi amor, platicando con mi amor, la noche por la ventana. La noche por la ventana, platicando con mi amor, la noche por la ventana. La noche por la ventana.